Las condiciones como están a la vista, digamos, la escuela no está en buen estado como para comenzar las clases, no tenemos garantizada el agua, el agua potable, no tenemos arreglados los baños para los chicos, eso como lo más urgente y lo que nos impide realmente empezar. Hay otros arreglos, vidrios rotos, pero lo hemos tapado con cartón, el zoom que lo están pintando, pero realmente, y que podemos manejarnos, pero sin agua no y sin baños para los chicos tampoco. ¿Han tenido algún tipo de respuesta de la provincia de cuándo podrá condicionarse la escuela para que comience? Ya hay un día perdido. Mira, nosotros tenemos la promesa de arreglo y esto tiene que ver, porque ahora me preguntan del consejo a quién le pedía autorización para suspender las clases, porque es cierto, nosotros reglamentariamente tenemos que avisar, pero la realidad es que esperamos hasta último momento. Yo ayer a las 8 de la noche estaba llamando a la supervisora para decirle que no había venido nadie. Y hoy vine a las 8 de la mañana pensando que quizá me encontraba la gente de la empresa, por lo menos para que arregle el tanque de afuera. Cuando llego y me encuentro con que no estaba eso, no había habido llamado. Ayer vino gente de la empresa a ver qué pasaba, pero no arregló nada. Entonces hoy cuando a las 8 de la mañana me encuentro con los chicos ya en la escuela, y sin arreglo, y sí realmente suspendimos, porque es imposible, es una falta de responsabilidad total dar clases en este marco, y con arreglos que se sabe que están planificados. No es que se rompió la cisterna, el caño de la cisterna, y entonces sorpresivamente, estos arreglos están pedidos desde hace ya mucho tiempo. Y como mínimo el año pasado, fin del año pasado, se hizo toda la lista de arreglos urgentes, y bueno, y no fueron hechos. Digamos que desde el consejo se pretendía que las clases se inician igual, cuando no hay baño y no hay agua potable para los chicos. Mirá, yo no voy a poner, eso se lo tendrías que preguntar al consejo, no voy a suponer, no me gusta suponer nada a mí. Lo que sí es cierto es que estos arreglos se sabe que eran fundamentales para el inicio de las clases. Eso es lo que yo tengo para decir. Y no, porque realmente si estamos hablando de baños y agua potable, sería imposible que chicos concurran a este establecimiento. Yo te digo, yo creo que yo empiezo las clases en estas condiciones, y yo mamá de la escuela, yo mamá, si veo esa cisterna en el estado que está, yo si la dirección de la escuela empieza las clases, yo hago una nota y me voy a quejar, y como mínimo voy a la supervisión a pedir una sanción para la directora que empiece la clase con el agua en ese estado. Es una cuestión de sentido, no sé, común, con algo, con un poco de crítica ante la situación, ¿no? O sea, o visión de la realidad.